Presidente, ¿cómo está? Un placer. Gracias por acompañarnos. Presidente, por una cuestión de costumbre y una cuestión de respeto a cualquier ex-presidente de la República. Hace rato lo queríamos tener a Nicanor Duarte Frutos y hoy finalmente está con nosotros, coincide con su presencia en el país también. Y quiero arrancar, presidente, preguntándote respecto a una promesa que habías hecho en el 2003. Y decías, vamos a poner fin al Estado patrimonialista. Esa era la promesa, el emblema en aquel discurso que habías dado, como Descartes, por ejemplo, el tema de la pobreza. ¿Qué pasó después de la salida de Nicanor? ¿Cómo está ese concepto de Estado patrimonialista hoy por hoy? ¿Se puso fin o fue una cuestión de gobierno de Nicanor puntualmente? Bueno, el concepto patrimonialista del poder, primero, implica que quien detenta el poder cree que el Estado es una extensión de su propiedad. Y eso pareciera que ocurre cuando ejecutivos de empresas bajan líneas políticas, habla de decisiones que corresponde informar a un ministro, que no van a haber condonaciones. Cuando el Estado termina siendo un territorio anexado por los gobernantes de turno o por el poder económico que se apodera de la administración pública, estamos frente a un patrimonialismo estatal peligroso. ¿Por qué? Porque hay una distinción entre el territorio empresarial y el territorio estatal. Sin embargo, el propio presidente Cartes y sus ejecutivos han dicho más de una vez que entre la administración de una empresa y la administración del Estado no existe mucha diferencia. Sin embargo, el Estado, hay que saber, trabaja para el interés general. En el Estado, Santiago, todos somos pares por un republicanismo. O sea, Teo Crisanto o el sujeto o el actor más encumbrado tiene derecho a formular una crítica, a cuestionar el orden o a aplaudir el orden porque en la República Democrática todos somos pares. Sin que por eso el presidente o el aparato estatal persiga, excluya, le echa a un funcionario porque de pronto critica una medida del Estado. ¿Y hoy excluidos en el gobierno de Cartes? O excluidos del gobierno, de cualquier gobierno. Entonces, el Estado es un ámbito donde se negocia, donde se dialoga, donde cualquiera es igual a cualquiera, que es la característica de la República. Entonces, en el sector empresarial, si bien existe también una jerarquía, ahí no todos son iguales, no todos son pares. Si el ejecutivo baja una línea y el gerente de venta no está de acuerdo, se va. Lo que pasa en este momento es que hay ejecutivos de empresas que por una puerta giratoria salieron de las empresas y pasaron por otra puerta giratoria al Estado y pretenden aplicar al Estado una lógica empresarial. Y eso es absolutamente imposible. En las empresas se trabaja para que ganen los dueños, los propietarios, los accionistas. Ahí se minimiza el costo, se maximiza la ganancia, mientras que en el Estado hay que trabajar por los sectores más vulnerables. El Estado tiene que proteger a los sectores más débiles. El Estado no puede ser la caja de resonancia de los intereses de una minoría poderosa, porque eso sería más que un concepto patrimonialista, estaríamos en la plutocracia. Cuando los ricos se adueñan del Estado, una pequeña minoría articula instituciones, leyes, normas que sirven a sus fines mientras el pueblo se empobrece. Presidente, ¿esa promesa de un gobierno de tecnócratas que a mucha gente llamó la atención en algún momento determinado, ¿terminó convirtiéndose en esa plutocracia a la que haces referencia? Bueno, primero, el gobierno de Cártez, yo lo digo con mucho respeto, lo he manifestado al presidente Cártez. De repente la gente dice, bueno, pero Nicanor fue embajador, y bueno, claro, yo fui embajador, pero durante todo este tiempo traté de persuadirle al presidente, siempre le he acercado mi crítica, inclusive cuando se iba a constituir el gabinete, conversamos, porque la presidenta enigua negatía discutía allá. Entonces, recuerdo que hablamos del gabinete y me preguntó si yo qué pensaba del gabinete técnico y del gabinete político. Hace años yo en la gabinete tengo político, la ministra de Nío Betis cargo político, presidente de eso. A la viceministro técnico era, porque todo ministerio tiene que manejar la conflictividad social, que es inerradicable, todos tienen intereses diferentes, todos tienen objetivos contrapuestos, y todos tenemos lectura contrapuesta de la realidad. Entonces, el político es el agente que está preparado más allá de un juicio ético, de eso vamos a dejar para otro momento, pero es el político que por su formación, por su experiencia, está en condiciones de sentarse a negociar. La empresario con los guapuiseis o ñemonguetá, aún siendo funcionario del Estado, porque nunca los guapuí o ñemonguetá ordenan a llevar a las pueblos ni de ñemonguetá, y hay que buscar el interés general. O sea, más que tecnócrata, este gabinete suelo decir, y lo digo con mucho respeto, pero desde la academia, desde el lugar de la ciencia política, este es un gobierno ejecutivo de empresa, tecnócrata es una persona que está formada en la administración pública, hay escuelas de formación de la administración pública, y el tecnócrata o la tecnócrata es una persona que maneja conocimiento específico de la administración pública, pero paralelamente tiene experiencia en el manejo de la conflictividad social. ¿Y esta es una plutocracia, presidente? Yo diría que es un gobierno manejado por ejecutivos de empresa, obviamente la frontera entre ejecutivo de empresa y plutocracia es muy delgada, independientemente del propósito que tenga el presidente, reducir la pobreza, de actuar a favor de los sectores más vulnerables, el presidente dos años y medio pasó sin poder articular un gobierno, un gabinete que seguía tanteando, que seguía explorando. La última intervención de José Ortiz, que es una persona a la que aprecio mucho, que es un brillante gerente, un gran negociador de cigarrillos en el mercado regional, pero bajando líneas políticas, bajando líneas administrativas, cómo se va a cultivar, qué tipo de crédito que no se va a condonar, yo creo que es un menoscabo inclusive del presidente a su ministro. Yo no sé por qué un presidente tiene ministros y utiliza a una gente que no tiene ropaje institucional, no tiene cobertura institucional, no tiene un emplazamiento institucional, José Ortiz. Es un hombre de su confianza, como López Moreira. Está cometiendo, pero menos López Moreira, el ministro, el jefe de gabinete. Pero este señor no tiene ni un emplazamiento orgánico. Está realmente llevando adelante una relación incestuosa con el poder político, lo cual es peligroso para la República. ¿Frente a quién va a rendir cuenta él? Él no tiene legitimidad. Y su actuación es totalmente disfuncional y atropella los principios republicanos. Y empieza justamente la confusión entre el sector público y el sector privado, que es el principio de la corrupción. Presidente, si hubo alguien que criticó duramente y cuyo audio escuchábamos una y otra vez en plena etapa de campaña, precisamente fue usted a Horacio Cartes, el hoy presidente de la República. Sus acusaciones, los términos que utilizó fueron furibundos. Sin embargo, después lo acompañó como embajador. Hoy de nuevo, desde el análisis, desde la dura crítica, ¿se arrepiente de haberse vinculado a Horacio Cartes como embajador? No, no. Primero, yo no he sido parte del proceso de consolidación del presidente Cartes. Nosotros lo hemos emprestado en términos democráticos, en la convención partidaria. Yo advertía que la lógica empresarial traspolada al ámbito del Estado iba a generar más que desarrollo, privilegio para unos pocos, y que iba a terminar en el desplazamiento de los agentes políticos. Porque lo que se niega también en este gobierno, y yo no estoy hablando de cargos, se niega la esencia del sistema de representación democrática, que es la intermediación política. Un presidente excepcional, ¿para qué se lo elige si no va a tener la posibilidad de organizar la demanda de su barrio, de su comunidad? Antes que tú, ahí era Mojoyer, UBTI, Ministerio, Ambulancia, Oñicoteí, Barrio. Si los diputados ya no pueden ir a los ministerios porque son vistos como los representantes del mal, de la corrupción. ¿Pero sea el sistema prevendario viejo y antiguo que también hizo mucho daño al presidente? El sistema prevendario sería otra cosa. El sistema prevendario sería ecanongías para sumarse a determinadas posiciones del poder. Acá estamos hablando de la intermediación. El sistema de representación es un sistema de intermediación. O sea, la política tiene razón porque genera un sistema de representación donde los elegidos, como el pueblo no puede gobernarse a sí mismo de manera directa, están los representantes. Entonces, ¿cuál es la función de los diputados, de los senadores? Organizar la demanda de su comunidad, los reclamos de su comunidad y acercar al Estado esperando la respuesta. Pero hoy día ese papel está vedado a los dirigentes políticos. Entonces, se pretende, Santiago, construir la democracia con partidos reducidos a maquinaria electoral. Se pretende desarrollar la democracia sin organizaciones intermedias, con sindicatos desarticulados, con movimientos sociales permanentemente atacados de cualquier cosa. Y no se puede construir la democracia con partidos políticos débil, con sindicatos totalmente desarticulados y con movimientos sociales sin fuerza. ¿Se arrepiente de haber aceptado ser embajador? No, porque yo no he sido, primero no he sido parte del proceso de consolidación de Cártez. Segundo, cuando él ocupa la presidencia, yo no tuve ninguna centralidad ni ninguna actuación importante en el gobierno, nunca fui consultado. Sí he aceptado ser embajador en Buenos Aires por diversas razones y yo tengo que cumplir a cabalidad mi función, aunque también en esa tarea nunca me dieron un papel central. Cuando se forma la comisión de negociación con Yasser Eta, el embajador es excluido. Yo no sé si excluido, el presidente puede formar el equipo que quiera, pero lo que encabezó el equipo de negociación con Yassin Etan, con los argentinos, López Moreira, y estaba el presidente Lande, o sea que mi actuación siempre fue marginal. ¿Eso fue el detonante para que finalmente renuncie al cargo del embajador? No, no, en absoluto, no, en absoluto. Yo creo que el presidente puede formar el equipo que quiera. Lo malo es que un presidente se aferre a un gabinete o a un equipo que no genera resultados. El presidente Piñera, que de repente la gente pretende comparar con, un poco con el perfil de nuestro presidente, formó exactamente un gabinete de CEO, de ejecutivo, de tipo de las grandes corporaciones internacionales, su gabinete, y ese gabinete, a mitad de su mandato, no generó ningún tipo de resultado. Empezó el cuestionamiento duro a Piñera, la derecha llegaba en Chile después de 20 años, y se presumía que continuaría. Piñera cambia a mitad de su mandato, todo su gabinete, recurre a los cuadros de la política, a los cuadros políticos de Santiago, o sea, del país, pero perdió mucho tiempo y volvió la convergencia socialista democristiana con Bachelet. Entonces, un presidente, la última conversación que tuve con el presidente el 29 de diciembre, cuando le entregué mi renuncia, hablamos brevemente, y yo le dije, mire, presidente, porque yo creo que, yo quiero que al presidente le vaya bien, y yo creo en sus propósitos, no sé por qué mantiene un equipo que no genera resultados. Le dije, presidente, acordate, le mandó a mi presidente, la última vez, fue el 27, 28 de abril. Nadie se va a recordar de la era de ministro fulano mengano, el pueblo se va a recordar de la era Cártez, no es un ministro, no se va a recordar ni siquiera quiénes fueron tus ministros. ¿Y por qué, presidente, te bancás un gabinete que en su gran mayoría, yo creo que hay algunos que pueden aprobar, pero un gabinete en gran parte absolutamente ineficiente hasta hoy? Y, obviamente... ¿Y cuál fue la respuesta de Cártez? No me respondió, pero yo lo digo con sinceridad, y esta es una crítica que es constructiva. A mí no me interesa la cuestión personal del presidente Cártez, no me interesa su pasado ni su negocio, me interesa el modelo político, económico, social y cultural, y no podemos dejar que en el coloradismo termine un espacio que garantice la pluralidad, que plantee orientaciones políticas distintas al orden establecido. De lo contrario, nuestro partido va a perecer si no tiene una dinámica interna. ¿Utilizó Cártez al Partido Colorado? ¿Puedo tomar un poco de agua? Sí, por supuesto. Yo creo que el sistema utilitario atraviesa toda la sociedad, pero yo no le culpo al presidente Cártez. Mire, yo en ese momento no formaba parte de la conducción partidaria, yo era un tipo satanizado, excluido, me pedían que no hable, el potabilo, mi estado, cururú, esa tabla, oiga, y coa, lleva durante mucho tiempo. Porque te habían dejado como el mariscal de la derrota. Y sí, y por eso yo siempre digo, el mariscal de la derrota es un cargo casi honorífico, porque sería más triste ser el sargento de la tradición, decía en una reunión. Pero, pero eso no importa. Lo que quería decirle, que el ascenso de Cártez es producto de la incapacidad de la dirigencia cúpula de nuestro partido, que en ese momento no tenía ningún tipo de ingenio ni penetración popular para crear un proyecto alternativo envolvente que despertara la pasión de nuestro partido y que pudiera ungir a un dirigente del partido a la presidencia. Es que la dirigencia de la cual yo soy parte ha sufrido una degradación moral muy fuerte y terminamos no representando casi a nadie. y en ese momento irrumpe el presidente Cártez con mucha habilidad, no comete el error de Caballero Vargas que fundó su propio partido, tal vez porque Caballero Vargas se tragó muy bien el discurso mediático de que el partido colorado un partido en extinción de corrupto, un partido impresentable, lo mismo hizo Padul, planteó la tercera vía a un partido moderno y Cártez apostó por el partido impresentable según el discurso hegemónico mediático y según el discurso del bienpensantismo criollo y entonces acertó y llegó al poder sin que la conducción partidaria le pidiera ni siquiera un contrato implícito de distribución de poder porque finalmente la política es distribución de poder la política es un juego en equipo no es un juego individual no se llega solo como llega Macri en la Argentina Macri tuvo que construir su base territorial pactando con la unión cívica radical con concertaciones con concertaciones pacta con una de las figuras más emblemática del peronismo histórico con De La Sota en Córdoba y gana por 900 mil votos que va a ser la diferencia que le va a permitir a Macri una vez que logró la extensión territorial de su base política llegar a la presidencia pero resulta que aquí llega Cártez al poder se forma la selección nacional sobre la exclusión total de los actores políticos nosotros somos prácticamente los 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 convidados de piedra más que los convidados de piedra somos los impresentables pero de dónde vienen ellos por qué se arrogan tanta superioridad ética y moral yo creo que habemos políticos buenos malos virtuosos y sinvergüenza pero cuando desde el poder alguien se arroga la superioridad ética se atribuye una superioridad moral hay que empezar a abrir los ojos y como siempre le digo a los amigos y al propio presidente Cártez le dije más de una vez cuidado que el discurso moral le puede terminar explotando por la cara a su gente a usted o a su gabinete pero bien debería entender el partido colorado y dirigentes como usted presidente que la gente terminó pasando factura cansada de un modelo efectivamente prevendario corrupto y no único del partido colorado también lo tiene el partido liberal lo demostró suficientemente el gobierno de fernando lugo y dentro de esa alternativa no le quedó otra que ir a buscar un gobierno que prometía ser tecnócrata y que terminó coincido convirtiéndose en esa plutocracia que hoy es el gobierno de la tecnología la tecnocracia ha fracasado en todos los gobiernos fracasó en Grecia fracasó en Italia fracasó en Portugal Angela Merkel que es la jefa de gobierno de uno de los países hoy más poderosos y de mejor posicionamiento económico acaba de ganar la presidencia de su partido siendo presidenta compite por la presidencia del partido de Mórgata cristiano lidera todo un bloque parlamentario es una gran líder política construye consenso gobernabilidad entonces el problema es que aquí se pretende reitero construir el desarrollo sin diálogo construir los acuerdos políticos sin sentarse en la mesa de negociación cuando se cree que el acuerdo político solo pasa por una transacción de carácter comercial estamos en víspera del fracaso la plata en la política sirve hasta cierto punto después ya no sirve Obama después de ganar las elecciones escribió su primer libro que se llama la audacia de la esperanza que dice Obama en ese escrito interesante con el dinero no se compra el carisma dice con el dinero se compra el afecto no se compra la pasión ni la esperanza dice claro agrega el dinero es muy importante pero no es determinante para la victoria electoral aquí el gobierno tiene que construir consenso reconciliarse con los actores políticos hay buenos y hay malos como hay empresarios malos empresarios sin vergüenza y empresarios que son muy buenos pero ocurre mi querido Santiago que cuando nosotros analizamos el fenómeno de la corrupción solo desde la mirada de la política solo desde la mirada centrada en los políticos yo creo que estamos haciendo un análisis absolutamente limitado insuficiente mire la corrupción cabalga y se articula sobre un entramado social complejo que pasa en Brasil si me permitís en Brasil todo el mundo habla de Lula Lula habla de Dilma la corrupción de Petrobras nadie se acuerda nadie se acuerda que hay 16 compañías corporaciones que están investigadas con sus ejecutivos la mayoría presos empezando por Marcelo Odebrecht que acá se presentó el ministro de obras públicas había presentado Odebrecht acá como la empresa virtuosa como la empresa más eficiente del mundo que venía a desembarcar en el Paraguay para enseñar a los empresarios paraguayos como hay que hacer las rutas los caminos y como hay que evitar la corrupción está preso su principal dirigente está preso los ejecutivos de Camargo Correa y para el gobierno es un ídolo que también se presentó acá entonces Doña Tendem y ena no me están las eítaras el co-gobierno porque el riesgo que tenemos a veces cuando somos presidentes ocupamos cargos importantes es de vivir en el limbo y lo peor es mi querido Santiago que cuando tu entorno siempre te hace un relato casi de paraíso terrenal un relato idílico de la presidenta Odebrecht cree el problema es que descubrís la realidad cuando el agua está llegando a la máquina y tenés que salvar los muebles entonces acá hay que reivindicar al empresariado nacional emprendedor estamos reivindicando permanentemente el empresariado internacional no sé si leíste lo que dijo un ministro de cartas en estos días quien el ministro recuerdo el nombre de industria de comercio de industria de comercio decía en una entrevista en un diario importante invitamos al capital internacional que venga el paraguay porque el paraguay tiene una legislación laboral amigable al capital o sea que quiere decir eso peyuna la ore a ve y catuta pe explota la trabajador pe y puruta pe y puruta pe mosecuala que guasúa pe la embarazada pe ape deiporio y la derecho a la huelga vamos a criminalizar la huelga acá no hay garantía este sociales firme y catupe despedir sin pagar indemnizaciones esa es la presentación de un gobierno que pretende ser humanista y reducir la pobreza en un país donde la precariedad laboral ya llega a niveles realmente alarmantes estas son posiciones que contradicen el pensamiento colorado y el pensamiento de cualquier ser humano humanista que choca frontalmente contra la línea de Ricardo Brugada nuestro partido fue un partido que nació justamente para defender la fuerza laboral de los trabajadores y no podemos desde un partido que se presume de un gobierno que se presume colorado invitar al capital internacional que venga porque acá hay una ley amigable que va a tolerar los abusos de los afanes de lucro excesivo porque Paraguay tiene que ser esa mujer fácil decía Cárdenas bueno en realidad esa fue una expresión del presidente pero pero a mí me interesa defender defender la soberanía nacional y saber que sin industria sin industrialización no va a haber patria nosotros mira Santiago acabamos de crear una ley que establece 10 años de excepciones fiscales a empresarios internacionales que vengan sin regulación de la remesa de sus rentas a mí me venían a hablar los grandes representantes de las empresas internacionales todo es mentira ellos vienen porque quieren comprar nuestras tierras y están apasionados o están muy entusiasmados por la maquila felizmente la ley de la maquila la hicimos nosotros en nuestro gobierno y tratamos de defender al máximo la fuerza laboral y establecer las garantías sociales para los trabajadores de modo que no sean expoliados esa es la situación y no podemos dejar de hablar de estas cosas presidente toco un tema que me parece sumamente importante porque tiene que ver con un perfil que le atribuyen muchos y sobre todo en los últimos tiempos estoy leyendo de manera frecuente en medios asociados al grupo empresarial del presidente de la república Horacio Cártez aquello de cuál es el partido colorado el que representaba un Nicanor Duarte Frutos al que lo dejan como el bolivariano al que lo dejan como el representante del socialismo del siglo XXI prácticamente de la mano en un casamiento con Fernando Lugo o el que representa hoy Horacio Cártez si hablamos de coloradismo le molesta al presidente que le presenten como un bolivariano bueno puedo ir por parte si me permitís si me permitís por parte primero el partido tiene una línea histórica doctrinaria que no tiene nada que ver con Nicanor yo cuando planteo la posición filosófica ideológica del partido yo me nutro de los grandes intelectuales y luchadores que le dieron identidad y proyección histórica al coloradismo cuando afirmo que el partido colorado es un partido que defiende los intereses de los trabajadores cuando afirmo que el partido colorado no es un partido devenido manchesteriano libre mercadista estoy repitiendo el discurso de mallorquín de mallorquín no estoy hablando al cohete cuando yo digo que el coloradismo es un partido que tiene una tendencia socialista una tendencia del socialismo democrático estoy reproduciendo el discurso de Ignacio Apane que decía en 1916 en el Paraguay ya no hace falta fundar un partido socialista el coloradismo ya lo es cuando Blas Garay y Ricardo Burgada intercambian intercambian notas sobre la necesidad de la integración de los pueblos de Latinoamérica y yo vengo a reproducir la necesidad de integrar los pueblos de Latinoamérica la necesidad de que América Latina tenga una voz potente única o por lo menos coherente y que nos sigamos siendo el patio trasero de las potencias internacionales ni siquiera estoy reproduciendo el discurso de Bolívar estoy hablando de notas maravillosas ideológicas y políticas que se intercambiaron Ricardo Burgada y con Blas Garay le molesta que le llamen bolivariano primero no soy bolivariano primero yo soy lopista primero soy francista luego soy lopista y la pregunta es la siguiente yo le pregunto a cualquiera que trate de adosarme ese rótulo que tuvo que ver mi gobierno en su política económica con un régimen que se dice bolivariano que tuvo que ver mi gobierno en su política monetaria en su política fiscal en su política de subsidio a los sectores populares con las características por ejemplo el gobierno de Venezuela el Venezuela de Chávez el Venezuela de Chávez o de Maduro el problema de Venezuela va a seguir siendo lo mismo aún con Capriles en el poder si el precio del petróleo sigue bajando y las élites venezolanas políticas empresariales no son capaces de romper la monoproducción solamente petrolera y de generar procesos industriales que sustituyan sus importaciones ese problema va a continuar con Capriles con Chávez con Maduro si es que el precio de petróleo va bajando hermano mi gobierno ha sido un gobierno que mantuvo una macroeconomía impecable donde no hubo exceso en nada donde fundamos refundamos la economía del 89 del 89 al 2003 la economía creció solamente 2.300 millones de dólares del 89 al 2003 en mi gobierno o en nuestro gobierno empieza a crecer la economía promedio año 2.400 millones de dólares y vamos a terminar el quinquenio con un crecimiento de 11.900 millones de dólares luego de haber recibido el país en default en quiebra en una situación social terrible de falta de pago a funcionarios a jubilados con una calificación internacional que estaba por el suelo con las exportaciones que terminaron el quinquenio nuestro va a ser Santiago el de mayor crecimiento económico 11.900 millones de dólares el quinquenio Lugo Franco es de 10.600 millones de dólares recibimos un país con 6 millones de dólares de producto interno bruto y entregamos al presidente Lugo un país con 18.000 millones de dólares del producto interno bruto desendeudamos el país que tiene que ver mi gobierno con medidas populistas o demagógicas ah porque yo me puse un gorro en la misma cosa que la gente crea en una simplificación me parece tonta que un presidente porque usa sandalia es el presidente de los pobres no es más el gorro que yo use la boina que yo use ha sido la boina de la gloriosa fuerza armada del Paraguay pero una cuestión anecdótica de cualquier manera por los elementos simbólicos no podemos determinar la identidad política de ningún actor eso sería absurdo entonces señores que tenemos que ver nosotros yo me declaro un nacionalista el coloradismo un partido nacional y popular no tiene ni por qué ser de izquierda ni de derecha la lucha no pasa por esta polaridad hoy en el Paraguay ¿cuál es la diferencia entre el socialismo que plantea Fernando Lugo y el socialismo del cual habla Nicanor Duarte Frutos ¿cuál es la diferencia y breve presidente porque tengo que hacer la pausa primero yo hablo del progresismo el progresismo es una actitud política es una actitud filosófica el socialismo tiene una estructuración teórica tiene un marco teórico fundante el progresismo el coloradismo siempre trató de que el Estado sea servidor del hombre libre y promotor de la equidad social el liberalismo paraguayo ha incorporado todo el pensamiento de la ilustración y todo el pensamiento de la escuela de la escuela manchesteriana algunos liberales también tienen un fuerte compromiso social en el Paraguay pero estamos hablando de los orígenes estamos hablando de fines del siglo 19 el liberalismo paraguayo se nutre de la escuela manchesteriana la escuela manchesteriana y con ese término tenía tres fundamentos primero el egoísmo era el motor del desarrollo segundo el libre comercio absoluto y el libre mercado absoluto el coloradismo nace como una reacción nosotros somos un partido nacional y popular y yo no creo que la lucha o el desarrollo de la política en el Paraguay tenga que partir de la polaridad de la polaridad izquierda-derecha acá hay que tratar de luchar y de acortar la brecha entre quienes no tienen todavía salud pública cuidado bueno no sé cómo sí ahí está bien presidente vamos a aprovechar para hacer una pausa ¿le parece? vamos a aprovechar para hacer una pausa sí cómo no entonces solamente quería decir eso el coloradismo o en el caso nuestro asumimos una posición más que de una ideología estructurada que tiene un pensador fundante somos parte de un compromiso social no creemos que el mercado por sí mismo es el gran distribuidor de la riqueza no creemos en el Estado gendarme que el Estado tiene que solamente preocuparse de poner el orden en la calle de decir quienes cometen delitos o de promover el apresamiento de gente que transgrede las normas yo no creo en el Estado gendarme yo creo y el coloradismo su matriz ideológica desde Blas Garay pasando por por Mallorquín Ignacio Apane Ricardo Brugada inclusive el profesor doctor Luis María Gargaña y otros nosotros creemos en el Estado activo promotor de la equidad social y no en el libre mercadismo y menos en la sociedad de mercado Presidente a la vuelta de la pausa le quiero preguntar ¿pactó alguna vez algo con Lino César Oviedo? ¿pactó alguna vez algo con Fernando Lugo y si políticamente hoy le conviene más a Nicanor asociarse a Lugo en ese coqueteo que se va viendo permanentemente o le conviene más a Lugo asociarse con el coloradismo de Nicanor Duarte Frutos y también vamos a escuchar a la vuelta de la pausa lo que decía la semana pasada Mario Abdo Benítez hablemos de liderazgos dentro del partido colorado y me encantaría saber quién es el próximo líder si hay uno visible dentro de la ANR o la ANR tendrá que recurrir a un outsider de la política o a alguno que ya pasó por la presidencia de la república ahora ya solamente Castiglioni es el sargento de la traición no yo no lo dije eso y quién es el sargento de la traición es una porque dijo es preferible ser el mariscal de la derrota que el sargento de la traición dentro de una calificación abstracta de lo que es la política y lo que son los comportamientos pero yo no estoy mencionando a ninguna persona en particular en serio es más hay que mirar hacia adelante y Castiglioni qué rol tuvo en aquella derrota electoral y habría que ver los registros es más hay que mirar hacia adelante hay gente que odia la política Santiago y yo aprendí de un pensador cristiano y eso me quedó muy fuerte en la memoria siempre el que odia y especialmente en la política el que actúa por rencor es como aquel que diariamente se toma una buena dosis de veneno esperando que el otro muera entonces pero no es necesario para responderme lo de Castiglioni pero Castiglioni fue mi vicepresidente y nos fuimos capaces de de articular una unidad en nuestras internas y eso va a significar la derrota del partido pero es un tema del cual yo no preferiría hablar creo que hay todavía duele aquella derrota no para mí fue muy importante a pesar del dolor que me ha causado y que le ha causado al pueblo colorado aquella derrota permitió al pueblo paraguayo entender que el desalojo del coloradismo del poder por sí solo no implicaba el ascenso de nuestro país a un mundo de prosperidad material moral y social todo el mundo el discurso mediático hegemónico los señores intelectuales los señores obispos todos en su gran mayoría creían que con el desalojo del coloradismo el poder terminaba el cáncer terminaba la corrupción terminaba el nepotismo terminaba la sinvergüencería y que todo iba a transformarse en un mundo celeste el paraíso terrenal bajaba en tierras guaraníes de la mano de Lugo de la mano de Lugo y de lo que fue la alianza democrática que se unió por el odio más que por una cuestión programática y cuyo único afán era terminar con la hegemonía colorada que me parece bueno ocurrió ningún partido puede perpetuarse en el poder pero para mí lo más importante culturalmente y como una elección para cierta élite ciertos grupos bien pensante que creían que esto era una cuestión cromática ¿no fue Nicanor el que traicionó a Castiglioni al no jugarse por él como candidato a presidente de la república? bueno la historia contrafáctica es muy agradable y podemos hacer historia yo en este momento te podía preguntar ¿qué hubiera pasado si los guaraníes conquistaban en California eso se llama la historia contrafáctica la historia contra los hechos relato ficcional pero yo voy puntualmente al caso de Castiglioni pero Castiglioni no fue mi candidato porque se apuró yo era un hombre que apostaba por él hubiera sido tu candidato hubiera sido pero se apuró en la política a veces nos apuramos yo estaba en una reunión de ministros y era mediodía recuerdo muy bien y Castiglioni no viene a la reunión de ministros y estábamos en pleno desarrollo y viene entra el ministro el secretario privado ahora Carlos María Santa Cruz me dice al oído presidente Castiglioni está lanzando su candidatura presidente ¿qué? le dije entonces yo me levanto y veo la televisión y veo a Castiglioni lanzando su candidatura y me parece que tiene derecho ya está si no hacía eso era el candidato de Nicanor yo tenía una presión muy fuerte del equipo que evidentemente no no le tenía preferencia a Castiglioni y en ese sentido tuve un poco de debilidad fui fui muy eh hostigado por un por varios dirigentes muy importantes más que hostigado eh trataban de persuadirme que que bueno que Castiglioni pero de todas tenía combustible Castiglioni para ser presidente y ganarle al Lugo por ejemplo de todas maneras él seguía siendo mi candidato hasta que él rompió abruptamente yo no sé qué pudo haber pasado no sé pero tenía el combustible para enfrentar al Lugo eso eso no se sabe porque no ocurrió no ocurrió ese enfrentamiento podemos volver a hacer historia hubo algún pacto alguna vez con Lino César Oviedo hubo algún pacto con Fernando Lugo y hablando de manera de manera absolutamente sincera digo en medio de cuestiones que tienen que ver con habilitación para candidaturas con eh determinados acuerdos que se pudieron llegar a hacer hubo algún pacto con Lino Oviedo presidente no en absoluto yo le cuento la historia muy rápidamente Lino Oviedo cumplía cinco años de prisión en Viñas Cue creo que dos años en Brasil y tres acá y se plantea su libertad el presidente de la del tribunal de la corte suprema de justicia militar era el general Liseras se evalúa la situación algunos decían que el tiempo de prisión en el Brasil que fueron dos años no debía no debía incorporarse exactamente otros decían que sí y se reúne el presidente de la corte suprema militar Liseras conmigo en Burbilla recuerden una noche habían senadores y estaba algunos constitucionalistas y algunos les puedo mencionar porque es un amigo estaba Daniel Mendonca entonces el general Liseras presenta su sentencia en Borrador donde argumenta por qué el general Oviedo tenía que recuperar su libertad los abogados que estaban en ese momento de muy reconocido prestigio coincidían con el general Liseras y usted le puede hacer una entrevista a Liseras mañana o cuando quieras y hay una oposición en el equipo político fuerte y en ese momento eran las eran las dos de la mañana y se levanta el general Liseras se me encuadra y me dice permiso señor presidente la corte suprema justicia militar ya ha sido usada de manera grosera durante demasiado tiempo para eliminar adversarios y para alzarse con el poder los militares hemos sido permanentemente manipulado y usado y esta vez señor presidente yo como presidente de la corte suprema militar no me voy a prestar y esta es mi posición y para que usted tenga la libertad solicito mi pase de retiro ante toda la reunión ante todos los amigos entonces yo le miro bien al general Carlos Liseras le digo general usted tiene razón vaya redacte y publique mañana terminó la reunión señores le dije a los amigos me levanté y me fui en esa reunión dos de la mañana se decidió lo referente Alino Oviedo no se discutió la sentencia que era la posición del presidente de la corte suprema de justicia militar lo que pasó después con Oviedo en el ámbito de la justicia ordinaria no es de mi competencia y nunca tuve ningún pacto tanto es así que Oviedo va a ser el candidato que le va a enfrentar a Blanca Ovelar y también a Lugo que pacto yo pude haber tenido con Oviedo primero para mi Oviedo siempre representó el afán de la reproducción y de la prolongación del militarismo colorado en el Paraguay para mi era el elemento residual de ese modelo que pretendía reproducirse y que tiene evidentemente su momento más trágico en el marzo paraguayo cuando Argaña con ropaje civil para mi representaba el afán de profundizar la institucionalidad republicana y Oviedo representaba el afán de la reproducción del militarismo colorado que va a ser el conflicto que va a marcar toda la década del 90 en el partido colorado y en el marzo paraguayo ambas fracciones se destruyen mutuamente y eso va a permitir la configuración de nuevos modelos de nuevas figuras de nuevos elencos en el partido con la pérdida trágica la vida para mi uno de los líderes más importantes de fin del siglo pasado el profesor doctor Luis María Argaña y muchos jóvenes esa es la verdad mi querido Santos y con Fernando Lugo porque estaba estaba revisando nada más inclusive había una conferencia de prensa que habían desarrollado allá por el 2010 2011 Rafael Filizola Emilio Camacho Miguel Ángel López Perito donde de manera firme decían que ninguna persona que haya estado en la presidencia de la república podía ser candidato activo a la senaduría podía jurar como senador era un conflicto que se tenía en aquel entonces finalmente Nicanor Duarte Frutos no juró y hoy es el elemento que le sirve como sustento jurídico a Lugo para decir yo puedo ser candidato a la presidencia de la república hubo alguna conversación con Lugo hubo alguna charla con Lugo algún pacto con Fernando Lugo en algún momento determinado Nicanor en ningún momento a mí me dijeron cuando Lugo se candidataba como senador me vinieron a decir los amigos este tipo no te permitió jurar porque yo gané las elecciones la única no es que yo el partido la única lista nacional que el coloradismo ganó en el 2008 fue la lista nacional de senadores que tuve el honor de encabezar el mariscal de la derrota encabezó esa lista con la fotito ahí mía y le ganamos a Efraín y yo era el senador número uno del país después de las elecciones nacionales y me dicen los amigos en Bajé 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 ¿sabes que yo le respondía a los amigos en el Paraguay los políticos nos hemos pasado constantemente facturas y así nos hemos destruido mutuamente y hemos perdido la confianza en la sociedad yo no voy a pagar con la misma moneda que participe y que la voluntad popular decida ¿cómo participase amigo? ¿el coche de un senador? más allá de lo que diga la constitución no, la constitución tampoco dice muy claramente porque esa étnica no es una cuestión que le conviene a cualquier presidente el coquetear con lo que semánticamente o en el espíritu pueda llegar a decir la norma constitucional pero el espíritu ojalá la semántica ni o no definimos ni yo lo que vos digas lo que yo diga permítame de tu teo Santiago no tiene valor jurídico entonces es la corte suprema la que interpreta la constitución el texto de la constitución yo soy senador activo fui senador activo electo proclamado tengo mi título y sabes que sabes que me decía González Quintana gran filósofo político paraguayo presidente del senado dice de dónde razón de dónde razón presidente de la corte te dio el tribunal de justicia electoral de razón pero con congreso y la razón me hizo apego número acá es una cuestión de matemática han de descoy la número entonces obviamente entendía yo que finalmente el derecho siempre es un ciervo del poder político porque el derecho a mí me concedió pero la política del poder político le digo a la corte mire tu sentencia no nos interesa y ahí se rompe justamente el proceso republicano se rompe el fundamento de la república en un país en un país que tiene separados los poderes no es bueno que el derecho sea ciervo del poder político generalmente ocurre así como ganó york bus la presidencia su segunda presidencia como ganó ganó en la corte y no hay coña en dentro de la asunto la segunda presidencia al gore le gana al gore con una resolución en la corte el poder político el poder ahí el poder judicial resolvió ahí se judicializó la competencia política pero ocurre siempre entonces yo no estoy detrás de ninguna enmienda en este momento no estoy no estoy absolutamente primero no tengo fuerza política yo no soy diputado yo no soy senador soy apenas un actor hoy marginal del partido que pretende construir un espacio de discusión un espacio de debate que finalmente la democracia garantiza su resolución pacífica en las urnas porque tenemos que considerarnos enemigos cuando tenemos opiniones diferentes te interesa volver a ser presidente de la república es lo que le dije a un periodista te interesaría ganar el premio Pulitzer claro que me interesaría pero hay una realidad no hay que confundir nunca el deseo con la realidad cuando una candidatura presidencial surge del deseo personal de la vanidad de la gente político sin ninguna sustentación popular sin ninguna articulación política estamos estamos como decía cerca de la alucinación es el famoso si la gente me pide hay que armar digamos que la gente me pida pero a Nica no le interesa ser presidente de la república mi vocación es política yo me formé en el campo de las humanidades me formé para la administración pública y también tengo experiencia en el manejo de la conflictividad yo estuve 17 años Santiago ocupando cargos de primer nivel fui casi 7 años ministro en dos gobiernos fui viceministro un poco más de dos años fui presidente de mi partido dos años y presidente de la república cinco años como lo deja a Mario Abdo Benítez yo no suelo hablar con él no conozco bien sus ideas políticas no sé qué planteamiento político tiene en rigor su discurso suele ser más en el campo de la ética y yo creo que eso es muy importante pero hay que saber qué modelo político a quienes queremos representar en el Paraguay desde la política queremos representar al capital internacional o queremos representar a los empresarios nacionales somos libres mercadistas creemos que un país abriendo sus mercados puede crecer desarrollar su industria generar una fuerza laboral competitiva un empleo estable con la invasión del capital extranjero queremos queremos representar a los pulsojeros o queremos representar a los campesinos que hoy viven con muchas dificultades con un ministerio que no ha desarrollado campañas agrícolas que sigue este ministerio de agricultura con el mismo modelo de Enzo Cardoso financiando proyectos 70-30 invernaderos que llega a 10% de la población agrícola hemos olvidado las campañas agrícolas hoy estamos por ejemplo entrando en invierno este era el tiempo para cultivar rubros de consumo el ministerio tenía que salir teníamos que inclusive con algunos créditos la mandioca maní maíz y empezar a empezar a volver a los cultivos de renta en septiembre de este año financiar las campañas agrícolas no los proyectos la proyecto el gobierno tiene que tomar la iniciativa de los programas agrícolas el gobierno tiene que tomar la iniciativa y es más subsidiar si caen los precios internacionales ¿por qué subsidiamos solamente a los empresarios y se escandaliza a la gente cuando se subsidia a sectores más vulnerables? Rodríguez Silvero acaba de decir que 40% de la evasión en el país 40% es todavía la evasión y se combate el contrabando ya en Buepotí Pacerave ya en Bapallerei Garroteve Pacerave a pobres Paceros que son tirados al suelo a bastonazos limpios así se combate el contrabando ¿sabes qué? yo le dije una vez a mi ministro de industria y comercio que le dije oh serendame ver que me diga bebe ahí se voy a comenzar a hacer una limpieza de las veredas de las calles y vamos a limpiar con el equipo no recuerdo bien y yo le miro bien a Bergen le digo ministro usted sabe que las personas que venden aceite de cocinero ahí en la vereda y que no sé qué más leche si nosotros empezamos a limpiar las calles porque estéticamente no es bueno para la visual colectiva de ciertos sectores de la sociedad te voy a decir ministro te voy a contar lo que me dijo un campesino el tema del contrabando en British School yo era ministro de educación tenía 39 años un joven y me dijo este tipo ¿por qué es un humo el contrabando? la policía no es el humo para que termine el humo hay que apagar la leña madre ¿por qué no perseguimos los containers que llegan en los aeropuertos los grandes camiones que cruzan la frontera 40% de evasión el gobierno con esto termino cuando nosotros asumimos el gobierno 600 millones de dólares era la recaudación por año entregamos 1600 millones de dólares la recaudación por año bueno hoy es 4 mil millones de dólares y la evasión es fuerte prácticamente declaramos paraíso fiscal para cierto grupo económico poderoso aplicamos el IVA a las madres replanteamos muchas cosas imagínate yo aposté por la reducción del impuesto para la formalización de la economía recibiendo el país en default bajamos de 30 a 10 este es el tiempo en que la carga impositiva tiene que subir y los que ganan más tienen que pagar más los agronegocios aportan el 2% de los ingresos fiscales que el Estado gasta en dos días hermano y el equilibrio fiscal buscamos sobre el endeudamiento masivo o más que sobre el endeudamiento masivo el equilibrio fiscal recortando los programas sociales recortando 270 mil millones menos educación envió el ministro el ministro de hacienda en el congreso corrigieron algo no se puede hay que discutir porque el coloradismo tiene que callarse porque la dirigencia tiene que callarse si podemos contribuir con nuestra crítica a mejorar el gobierno el presidente de carga todavía tiene tiempo le faltan 4 meses para el tercer el tercer año y aunque el próximo año sea un año electoral yo creo que es posible todavía levantar muchas cosas vamos a hacer la la pausa a la vuelta de la pausa seguimos conversando con Nicanor Duarte Frutos mucha gente en algún momento decía presidente hasta hoy sigue diciendo Nicanor enloqueció en el tercer año de su mandato venía bien Nicanor venía gobernando bien hasta que el poder le onnubiló hasta que enloqueció en el tercer año y ahí empezó esa pique quiero hablar de eso a la vuelta de la pausa hacemos el corte venimos enseguida estamos en vivo a través de la RPC agradeciendo a Cervepar que está con nosotros este y todos los domingos por supuesto gracias a los amigos de Cervepar por ser parte del programa ya en el segundo año consecutivo y por supuesto recordándonos la importancia de no consumir bebida alcohólica en el caso que vayamos a tener que manejar así que a Cervepar muchas gracias por ser parte de AM vamos con Enrique tenemos algunos números que queremos compartir y Enrique estuvo trabajando precisamente en esos números Enrique vamos con vos bueno gracias señor vamos a comparar a Nicanor Duarte Frutos con Horacio Cartes el actual presidente de la república en cuanto a números y en cuanto a la pobreza y a pobreza extrema se refiere accedimos a datos de la dirección general de estadística encuestas y censos del gobierno Nicanor Duarte Frutos y de lo que va hasta ahora el gobierno Horacio Cartes con números hasta el 2014 porque son los números que hay en 2015 no se hizo ningún corte en materia de pobreza de extrema pobreza arrancamos con la primera placa y vamos a ver la cantidad de pobres en particular fíjense ponemos como referencia el año con el que digamos recibió a cada uno para tener como un parámetro 2002 Nicanor Duarte Frutos esa es la cantidad de pobres que había en ese momento y Horacio Cartes a la derecha 2012 y así recibieron los dos sus gobiernos fíjense lo que decía Santiago al año 2006 fue el año en el que aumentó la cantidad de pobres en los números de Nicanor Duarte Frutos según datos oficiales recuerdo que en aquella época ¿por qué decís lo que decía Santiago? por aquello que decía en lo que seó en el tercer periodo por aquello del tercer año sí señor fíjense en ese periodo son números que repito durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos de hecho se cuestionaron se dijo que ese año no se hizo un estudio se dijo desde la prensa que se intentó ocultar inclusive algunos datos etcétera etcétera ¿cómo se redujo? ¿cómo redujo cada uno? vamos a la siguiente placa y eso nos demuestra un poco un comparativo ¿cuánto redujo en el mismo periodo de gobierno? con relación a lo que recibió Nicanor Duarte Frutos en su primer digamos medio año desde agosto hasta diciembre la cantidad de pobres se redujo en 244 mil 977 Horacio Cartes de agosto hasta el final de 2013 redujo solamente 175 mil 252 la cantidad de pobres en total en el año completo en el primer año completo de Nicanor Duarte Fruto hablamos del año 2004 con relación al número 2003 redujo 137 mil 213 la cantidad de pobres Horacio Cartes solamente redujo en su primer año completo 58 mil 446 hablemos de porcentajes Nicanor Duarte Frutos recibió con un 49,7% de pobres en el 2013 en el 2003 perdón terminó con 44% en el 2004 terminó con 41,3% de pobres fíjense que la cifra fue reduciéndose hasta que en el 2006 nuevamente vemos el número que aumentó digamos el 38,6 subió a 43,7 y Nicanor dejó la presidencia con 37,9% de pobres Horacio Cartes en lo que va a su primer periodo redujo del 26,9 al 23,8 y en el 2014 solamente redujo a 22,6% se observa claramente digamos que el periodo de Nicanor se redujo más la pobreza con relación al mismo periodo de Horacio Cartes hablemos de pobreza extrema Nicanor Duarte Frutos recibió con 1.336.138 pobres extremos recordemos la pobreza extrema debajo de la línea de pobreza solamente tienen para comer lo justo y necesario digamos de vuelta al 2006 aumentó con relación al año anterior y fíjense que Nicanor dejó casi digamos muy poco redujo con relación al 2008 2002 comparen eso cómo recibió y cómo dejó sin embargo a la derecha pueden ver Horacio Cartes que recibió el país con 903.349 pobres extremos redujo en su primer medio año a 677.089 pero en el 2014 aumentó la cantidad de pobres extremos Horacio Cartes haciendo un comparativo en el primer año y medio de los dos vamos a ver cuánto redujo cada uno podemos ver que Nicanor Batefruto redujo 142.033 la cantidad de pobres extremos en su primer medio año de agosto a diciembre 2003 y en el 2004 redujo 159.198 Horacio Cartes le fue muy mal en su primera parte comparando digamos con Nicanor Batefruto su primer medio año redujo 226.269 la cantidad de pobres extremos le ganó a Nicanor Batefruto pero fíjense que en el 2014 no es que redujo menos sino que aumentó la cantidad de pobres extremos 33.084 aumentó la cantidad de pobreza extrema hablemos de porcentajes Nicanor Batefruto recibió con 24.4% la pobreza extrema esto fue reduciendo la forma que ven allí hasta de vuelta tener en el 2006 números adversos Horacio Cartes en lo que va hasta ahora fue reduciendo hasta el 2014 que podemos ver de vuelta que aumentó el porcentaje de pobres extremos en nuestro país podemos ver inclusive esta este me parece un gráfico muy oportuno ya que estamos hablando de Horacio Cartes un hombre que de alguna manera ante el Congreso de la Nación dijo que había disminuido la cantidad de pobres podemos ver allí desde el 2010 hasta el 2014 repito datos oficiales y se puede ver por ejemplo que el total país Horacio Cartes desde 2003 2014 aumentó del 10,1 al 10,5 pero en el área rural fíjense como aumentó del 17,6 al 19,2% aumentó la pobreza extrema en el año en el que estuvo completamente Horacio Cartes en el 2014 esos son los números pobreza y pobreza extrema en total en comparación Nicanorate Frutos con Horacio Cartes Santiago si el presidente Cartes dijo que su emblema era la reducción de la pobreza en qué obra en qué elemento en qué factor de gobierno se ve que Cartes está haciendo algo por reducir la pobreza presidente bueno yo creo que el ministerio de agricultura y ganadería es un un sector importante para reducir la pobreza sabemos que Gatini fracasó en estos dos años y medio y el otro sector para generar empleo elevar la capacidad de consumo del país son las obras públicas y tampoco tenemos grandes obras hoy en el Paraguay no 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 tengo toda la información pero el gobierno que mayor redujo la pobreza ha sido el nuestro luego haber recibido el país no en las condiciones que recibió Lugo y mejor las condiciones en que recibió el presidente Cartes nosotros recibimos una pobreza casi creo que 44% pobreza general y terminamos si me corrige Enrique con 37% o sea que estamos bajando hemos bajado la pobreza general casi 9 puntos y la pobreza extrema bajamos de 24 a 19 con un país que venía saliendo del subsuelo con una economía totalmente deprimida nosotros creamos la agencia financiera del desarrollo que va a ser el banco de segundo piso que por primera vez en la transición va a generar créditos de largo plazo y a tasas de interés bastante ventajosas para la producción para el desarrollo económico tuvimos 5 años de superávit económico nuestro superávit va a terminar nosotros empezamos superávit en el 2004 y dejamos el país con 750 millones de dólares de superávit en 5 años y vamos a tener el periodo más largo de superávit económico en el Paraguay que va a empezar con nuestro gobierno y va a terminar ese periodo de superávit en el 2011 el gobierno actual en casi 3 años su déficit fiscal es de 1200 millones de dólares con todas las posibilidades con los bonos soberanos con la alianza pública privada que fue su proyecto paro que es un gran fracaso evidentemente por eso el gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento porque nos llegaron los amigos que prometieron las grandes empresas y creo que la primera obra importante con la APP se va a hacer próximamente la ruta 2 y 7 nuestra situación ha sido bastante dramática hablando de la situación de Nicanor fue un fracaso el tercer año el tema de la psiquiatría voy a preguntar eso lo de la psiquiatría en un momento fue un fracaso la reforma educativa Nicanor bueno la reforma educativa un tema evidentemente de muy polémico primero esa es herencia de Nicanor Duarte la reforma educativa es herencia de Nicanor me permitís primero hay que saber que la reforma educativa en su sistema curricular en su contenido pedagógico ha sido elaborado por los mejores intelectuales del Paraguay fueron convocados los intelectuales de mayor prestigio y reconocimiento social para articular el nuevo sistema curricular del Paraguay ahí estaban ahí estaban Ramiro Domínguez Montero Tirado Vicente Zarubi Rivarola y muchos otros o sea el sistema curricular ha sido la creación de un grupo de intelectuales con pertenencias diferentes a corrientes filosóficas a posiciones intelectuales el ministro va a ejecutar el sistema curricular y en qué contexto la reforma se aplica en aula en un en un contexto donde la urgencia era Santiago con eso yo no estoy absolutamente desconociendo fracasos y errores pero cuál fue la urgencia después de la caída Stroessner Stroessner invirtió durante 35 años porque no podemos no hacer un análisis historicista de la educación ¿por qué? porque los indicadores sociales no saltan de manera espontánea y por milagros cuando Stroessner cae cuando Stroessner cae el Paraguay invertía venía invirtiendo 1.5 en su Producto Interno Bruto en la educación invertíamos igual que Haití el promedio escolaridad en ese momento del pueblo paraguayo era quinto grado la paraguayo promedio ojo quinto grado después de casi 30 años de transición hoy nuestro promedio escolaridad es 8 años pero eso es una cuestión de inversión diganlo es una cuestión de reforma educativa propiamente y una cuestión de inversión y de preparación de recursos entonces ¿cuál fue la urgencia? la urgencia fue aumentar la matriculación la urgencia en ese momento y por ejemplo la educación preescolar tenía una cobertura de 17% yo lo había yo lo había en capital el preescolar se va a incorporar como sistema como una distancia obligatoria hoy la cobertura es del 80% la educación escolar básica o sea el 7º 8º 9º tenía una cobertura en los años 90 creo que del 32% hoy tiene 80% de cobertura y la educación media tenía una cobertura de de 36% en los años 90 comienzo en los años 90 yo voy a ser ministro en el 93 la reforma empieza a articularse con el presidente Rodríguez y hoy la cobertura de la educación media que es sería primero segundo y tercero la media lo que antiguamente era cuarto quinto sexto estamos llegando a una cobertura del 56% que todavía es baja la calidad educativa la calidad educativa es pésima la calidad educativa evidentemente es pésima porque se ha reformado el sistema curricular primero de los institutos de formación docente el 70% de los maestros de los maestros cuando asumo el ministerio de educación en el año 93 yo tenía 36 años fue ministro de educación el el 70% de la escuela eran graduadas incompletas todavía y casi el 60% de los docentes maestros de la cara ni a Andegu ya le colocó seis institutos de formación docente donde operamos la Paraguay una sola universidad y de ahí se empieza a remontar con muchos errores con muchos fracasos y obviamente la calidad de la educación sigue siendo el gran desafío pero hoy no tenemos una sola universidad pero tenemos repartidas universidades de garaje por todas partes que regalan títulos que dan sí porque la ley universitaria lamentablemente le ha excluido de participación al ministerio de educación ¿quiénes son los que hoy deciden qué universidades se van a abrir? los rectores de las universidades existentes obviamente esto se ha mercantilizado al extremo pero el gran desafío el gran desafío es también la educación superior ¿no consideras un fracaso la reforma educativa entonces presidente? yo creo que tiene fracasos y tiene éxitos hay evidentemente fracasos porque también tenemos que analizar el contexto histórico nosotros no somos un país que hasta ahora sentimos los efectos de lo que ha sido la postergación de la educación en la cultura durante muchos años en el Paraguay pero hay logros importantes en la reforma educativa así como hay fracasos por ejemplo se ha descuidado mucho las carreras humanísticas las carreras que tienen que ver con la sociología con la filosofía nosotros 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 en cierta manera nos sometimos a un modelo que priorizaba la salida rápida la educación para el empleo para el trabajo y hoy nos plagueamos en el buen sentido de la palabra porque nuestros líderes no saben hablar porque nuestros políticos nuestros periodistas no pueden articular un lenguaje relativamente estético y sin grandes desfecciones pero en cierta manera se ha priorizado mucho la educación técnica se ha priorizado mucho la educación para el trabajo y se ha descuidado en cierto modo no totalmente las humanidades Nicanor enloqueció en su tercer año de mandato efectivamente el presidente de la república ya por el 2006 empezó a obnubilarse con el poder a preocuparse más por la política interna la partidaria no hubiera sido mejor enfocarse a terminar un buen mandato hacer una buena tarea pero ahí están los números mi querido Santiago ahí están los números todos los números los dos últimos años fueron los mejores en el positivismo duro en la estadística inferencial yo una vez le dije esto a un amigo economista hay que separar el Nicanor político desbocado desmesurado que la gente trató de loco de los dos últimos años muchos decían que yo estaba internado en el hospital Irene en el Chaco no sé dónde y del Nicanor gestor del estado ¿cómo terminaron los números? los mejores números de mi gobierno son los dos últimos años mayor crecimiento económico mayor nivel de importación de bienes de capital porque había un proceso de industrialización interesante la industria plástica la industria farmacéutica las confecciones estábamos empezando la industrialización del grano el aceite bruto que son procesos que hay que avanzar yo reconozco que fui un desmesurado que tuve políticamente varios errores pero la gente se recuerda de eso ¿cuál fue tu principal error como presidente de la república? obviamente mi desmesura mi desbocamiento no haberme contenido emocionalmente ¿supera el poder? supera el temperamento el poder es un elemento que está ahí pero el problema es el temperamento y a mí me decían amigos y siempre recuerdo las palabras de un presidente que 70% de la capacidad de gobernar en la democracia pasa por la capacidad de contenerse de moverse en los labios pero yo actué de manera muy intempestiva muy exagerada políticamente pero el gestor y ganor presidente de la república hay que ver los números cómo terminaron dejamos un país en desarrollo dejamos un país con alta producción dejamos un país con reservas internacionales altísimas como nunca yo creo que a un presidente de la república hay que hay que juzgarlo a un presidente de la república hay que juzgarlo según cómo recibió el país y según cómo dejó el país y eso no se puede refutar yo puedo yo puedo tener grandes errores obviamente cometí errores yo fui presidente a los 46 años esta es la edad para ser presidente de la república pero lamentablemente la constitución por eso que ahora te interesa de nuevo ser presidente no digo que el ejercicio de la presidencia requiere madurez requiere más experiencia si hoy fueras presidente serías un mejor presidente crees supongo que sí supongo que sí yo creo que aprendí mucho de la vida pero no creo que yo vuelva a ser presidente no creo en la enmienda el oficialismo no va a pedir la enmienda Carter no va a pedir la enmienda porque el oficialismo tiene muy buena información se van a exponer a una derrota estrepitosa entonces no van a pedir la enmienda ¿y qué es lo que hace Cártez ahora? ¿el tanteo? ¿el globo sonda? no Cártez dice que sus asesores dicen que que él no quiere pero hay un operativo clamor popular o sea que el pueblo salga a pedir eso le venden al presidente cuando uno es presidente la gente te canta versos muy lindos ¿y Nicanor no está haciendo el operativo clamor popular? no yo estoy en mi casa la gente me recibe estoy hablando contigo me interesa la política claro que tengo una vocación política muy fuerte me gustaría ser parlamentario construir un gran poder parlamentario ya que este es un país con un régimen cuasi parlamentario un régimen donde el presidencialismo no tiene mucha fuerza yo le decía al presidente mira ¿te quedó el gustito de la senaduría? no sí claro me gustaría estar ahí me gustaría estar ahí para representar los intereses de mucha gente que en este momento no está representada la gran crisis de la democracia pasa por una crisis de representación es lo que es lo que yo les pregunto a mis amigos ¿a quiénes representamos en el parlamento? ¿dónde están nuestros representados? ¿están contentos nuestros representados? ¿representamos la base histórica de nuestro partido? presidente no voy a apuntar a la presidencia en particular o a la senaduría en particular pero en el 2018 vas a competir políticamente voy a competir hoy me hago poco ¿verdad Taina? eso ya está definido es definido o sea no creo que lo que no está definido es si se abre la posibilidad de ser reelecto presidente ¿te jugarías a ser reelecto presidente? ahí hablaríamos yo creo que si sale la enmienda los líderes tendrían que sentarse del partido y conversar y ver el mejor proyecto y tratar de llegar a un acuerdo y si eso no es posible de cara a la sociedad disputar las internas presidenciales si es que sale la enmienda que yo creo absolutamente imposible lo otro estoy habilitado estamos hablando con los amigos queremos construir una lista parlamentaria una lista de senadores de diputados los amigos concejales departamentales los panarambas o weijina pero podemos construir una gran pasión de vuelta en la política paraguaya desapareció la pasión porque desapareció el discurso la construcción de la identidad se banalizó la política y déjame terminar y la gente dice a la pinta cotivo que hay plata y te invas esa ya enfrentata y claro si no hay pasión si no hay construcción de identidad si no se vuelve a construir la esperanza en el pueblo el voto es una mercancía más en el mercado en el paraguay la palabra la palabra ha sido exiliada en la política acá en los grandes cierres en los grandes mitines y van a decir que yo soy arcaico que yo pienso como en el pasado la política no va a desaparecer y sin la pasión no hay nada que se pueda hacer grandioso sin la pasión no hay ideal más bello que pudiera concretarse en la realidad y hay que volver a construir la pasión hay que volver a construir la identidad hay que construir modelo alternativo con esto termino sabiendo que la democracia te garantiza una solución pacífica a través de las urnas en la democracia el hecho que tengamos idea diferente no significa que seamos enemigos hay que reivindicar la dimensión adversarial de la política en la democracia y enterrar la lógica de mi enemigo si a la gente del gobierno o a cualquier amigo del partido no le gusta que el otro piense de manera distinta es un dictador potencial no está apto para la democracia hermano es escartes no sé yo dos años estuve fuera del país no sé podemos cerrar la nota entonces diciendo que hoy 27 de marzo de 2016 Nicanor Duarte Frutos confirma que va a ser candidato para el 2018 en este momento candidato a senador obviamente son de Guay más y si se abre la película la posibilidad la cancha para que la presidencia pueda pelear un expresidente vas a ser candidato a presidente de la república y tenemos que hablar con los amigos y si tenemos un apoyo interesante si podemos articular una pluralidad política interna fuerte y no solamente política sino el coloradismo tiene que construir una voluntad popular transversal nosotros tenemos que cambiar nuestro estatuto y buscar las alianzas porque terminó ese discurso yandene yecoteima deare el partido glorioso y el partido eterno un partido que en este momento está colonizado por el poder económico con una dirigencia totalmente burocratizada y asalariada que no tiene poder político ni capacidad ni derecho para llegar a las instituciones públicas no estoy diciendo por los cargos para servir a la comunidad si nosotros seguimos y que a tú Vigoya sale una alianza Fernando Lugo ni más y si Fernando Lugo quiere estar con nosotros sin ningún problema si en el partido le hemos recibido a toda la gente de repente hay un prurito moral en el partido va a estar la mitad Lugo fue obispo en el partido tenemos muchas muchas personas que si fuera por mi gusto no tenían que estar en el partido tenemos torturadores asesinos que fungen de colorado tipo que saquearon el país y de repente no el partido colorado un partido es una asociación de hombres libres y todo aquel que voluntariamente quisiera ser parte del coloradismo tiene derecho siempre que no esté con las interferencias legales que impidan afiliarse a un partido pero nosotros tenemos que abrir el partido a la juventud tenemos que abrir a los jóvenes que realmente tienen vocación política porque nosotros tenemos que cerrarnos porque tenemos que estar defendiendo solamente la tradición yo sigo hablando yo hablo con Lugo pero no te entiendo como te ves al lado de Fernando Lugo o Fernando Lugo al lado tuyo en política puede pasar cualquier cosa nosotros le habilitamos a Carter un hombre que nunca votó en unas elecciones que no sabía nada absolutamente del partido que votó por primera vez por él mismo ¿y cuál es el problema hoy? ah ahora vamos a ser exigentes moralistas pues yo no sé ojalá que gente venga a asociarse o busque alianza con el partido colorado y nosotros busquemos alianza todas las alianzas que se forman hoy nos ganan elecciones cualquier comunidad pero perdón en jape alianza y nosotros seguimos con el discurso el partido glorioso el partido invito en el incote y mavera yandeña y un imbáramos terminó ese discurso la sociedad ha cambiado la juventud tiene otra mirada pero no se crea que a la juventud solamente se le va a cautivar con iphone con la tecnología entonces no hay tipo en buenos aires y se no la juventud no interesa ni la idea ni la política pero hay importante iphone que manera de degradar a la juventud yo creo que la juventud paraguaya es idealista es soñadora claro que quiere un iphone pero quiere un trabajo estable quiere un futuro para sus hijos quiere educación gratuita quiere una universidad que investigue que tenga docente de calidad quiere un estado que no sea anexado por los poderes fácticos por los poderes económicos quiere ver emprendedores nacionales que generen empleo estable no es como no es como se cree que la juventud hoy solo le gusta estar en las cuestiones banales claro que la banalidad también es parte pero hay una juventud que tiene deseo de protagonizar la política la vida pública no puedo dejar de preguntarte esto por último porque me apuntan aquí y me dicen y tengo que preguntar dijiste alguna vez en radio que pagabas a periodistas jamás nunca pagaste a ningún periodista nunca lo cual no significa que el periodismo no esté atravesado también por la corrupción como el mundo empresarial como la política como las iglesias el fenómeno de la corrupción es transversal hermano si nosotros pretendemos enfrentar la corrupción desde la mirada unilateral y focalizando que el centro del mal es la clase política estamos equivocados hermano todos los estamentos se saben atravesados por la corrupción se saben atravesados por la corrupción las iglesias estoy pluralizando se saben atravesados por la corrupción los gremios empresariales se saben atravesados por la corrupción los sindicatos las ONG los periodistas los políticos la medicina prepaga pero hay que buscar un chivo expiatorio ya que estamos en semana santa hay un chivo expiatorio que debe con su sangre redimir a todos y permitirle que concilien el sueño y el culpable el mal es la clave política con esto no estoy dependiendo de la clave política absolutamente no pero reivindico que hay gente buena y gente mala como en cualquier actividad con cualquier actividad bueno cerramos entonces la nota con el hoy 27 de marzo de 2016 candidato al 2018 hasta hoy hasta hoy hasta hoy a la senaduría si claro que si pero si se abriera la posibilidad de la reelección alguien que no tiene incluso problemas en una alianza con fernando lugo no con fernando lugo la alianza con todos los sectores el coloradismo es un partido que tiene raíces sociales nuestros grandes pensadores reivindicaron las luchas de los trabajadores de los jóvenes fueron los jóvenes fueron los obreros y los campesinos que le dieron la grandeza a nuestro partido es una pena hoy que los campesinos tengan que buscar otros partidos y otras banderas porque nuestro partido y somos nosotros responsables nos hemos olvidado de esas banderas sociales y estamos sirviendo a las grandes corporaciones y si no revocamos esta decisión obviamente iremos de mal en peor porque la sociedad va a ser cada día más exigente los jóvenes los jóvenes no es que niegan el valor de la política y yo no reivindico a los políticos en general yo reivindico la política como un lugar donde se puede lograr trascendencia una instancia de intermediación para luchar por el bienestar general o si no va a terminar ¿repararán babios o huevin y canor? hay un lado pesaitea ya pero la campaña por los habitantes dicen va a ser ya enfrentados a la carta con tipo de... ¿cuántas estancias tenés hoy por ejemplo? no tengo la estancia que dicen los amigos cinco dicen sí que me primero yo te voy a decir algo ¿cuántas tenés ni canor? yo tengo una estancia de cinco mil hectáreas que compré en el 2001 este es un relato que se armó cuando yo le enfrenté a Osvaldo Domínguez Osvaldo me dio veinte tapas cuando yo le enfrenté en el 2006 y yo me yo asumo la decisión de disputar la junta de gobierno en el 2006 porque la gente cree que yo estaba obsesionado por el poder y cuando no no porque porque Osvaldo me planteó tres cosas que no sé si tenemos tiempo ¿qué te planteó Osvaldo? Osvaldo se fue a decirme en Bruvizar o Bajón y estaba con el hijo mi amigo creo que Alejandro y estaba otra gente creo que no sé si estaba Castiglioni me dice mire yo quiero ayudarle no quiero ser candidato al presidente del partido pero quiero tres cosas ¿cuáles son mi querido presidente? pues yo soy limpista ¿verdad? y me dice quiero que el tabaco picado deje de ser un producto natural que sea considerado un producto industrializado de manera que pague impuestos y yo tenga la ventaja porque tengo la mejor fábrica de tabaco picado y yo voy a hacer a las 30 tabacaleras que están acá segundo pedido que las tapitas que importan las empresas que se dedican a la producción de licores de refrescos compren de él y que para eso yo establezca un cupo sobre determinada cantidad para para determinado no cupo para la importación y que eso obviamente va a generar serios problemas y va a terminar él haciendo las tapitas y tercero me pidió elevar el impuesto al cigarrillo al cigarrillo importado y otras cosas más entonces a eso decían mira presidente Daniel le hace ministro cuera a no le hace ministro de industria a no le hace ministro de hacienda negativo 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 entonces le dije mire presidente no hay que nacional entonces el tipo se levanta y me dice entonces lo enfrentaste yo voy a ser el candidato a presidente del partido en abril del 2006 voy a ser presidente del partido y tenés que compartir conmigo el poder porque te voy a fracturar tu bloque de diputados senadores jacendillero gobernata jarellas por tanto oye dice obviamente me me subieron me subió la atención entonces a eso de presidente de la presidente la de yepo ynamo acepta la candidata a presidente del partido de castulli no podes la constitución te prohíbe como dice el doctor la mitad de la constitución me prohíbe y la mitad me autoriza además voy a ser un candidato testimonial y te voy a enfrentar el yepo indepresidente acepta la candidata no sabemos ay Roberto González ni Darío Monge ni fulano de tal Z de castulli bueno ya es exacta eso oye pues y al día siguiente para preservar la gobernabilidad del sistema democrático para evitar la mayoría parlamentaria y evitar impisionar nuestro gobierno que estaba caminando muy bien tuve que jugarme por la conservación de la mayoría de la hegemonía del poder de la gobernabilidad del sistema democrático o sea que ese día en ese cara a cara en esa discusión decidiste ser candidato a presidente si pero la gente cree que yo me tiré por una obsesión del poder era para salvar en la funcionalidad del sistema la gobernabilidad la mayoría y a partir de ese entonces él me denuncia enriquecimiento ilícito yo pido mi investigación Santiago pido mi investigación y me investigaron fiscales que no son de mi partido jamás recusé a un solo fiscal como se pasan recusando los impolutos de ayer hoy procesados de gobierno de la alianza ¿a cuánto voy haciendo tu patrimonio? no tengo ideas tengo mi declaración de bienes y demostré mira me investigaron me cerraron la investigación viene Lugo saca un decreto donde pide que se presente la corrupción de todo de todo lo que ha ocurrido en el último gobierno colorado se me abre la investigación se cierra de vuelta la gente dice que yo tengo una mansión los dirigentes saben mi casa 100 200 dirigentes pasan por casa mansión ya no hay escala mansión la carmelita podemos buscar la mansión sobre Mariscalope o sobre España ¿cuántas casas tenés Nicanor? y mi casa la que tengo la única propiedad que tenés no y ahí tengo cuatro lotes y tengo Atirá que es de mi de mi esposa y algunas propiedades que tengo en esas propiedades no están estas cinco estancias de las que hablo pero es el invento de una persona que actúa por rencor o por odio yo no le voy a responder yo soy el primer presidente en la transición que volvió a ocupar la función pública hermano ¿cuál es tu principal fuente de ingreso hoy? la ganadería acabo de pagar casi 400 millones de guaraníes de impuesto a la renta tengo aquí llevo la mitad no se perseguida y no cualquier cosa tuve dos apariciones en la prensa y tarobas para unos cuantos después de esta tercera no se que va a pasar van a pedir mi ahorcamiento alguno seguro pero yo no tengo miedo 400 millones en impuestos impuesto a la renta personal por el negocio de la ganadería la ganadería y después estuve ganando como embajador un sueldo interesante durante dos años cuatro o dos meses pero todo el mundo sabe mi vida yo no soy dueño de grandes corporaciones económicas no soy dueño de grupos de medios de comunicación de grandes cadenas de comercio y estuve 17 años en el poder y no en el tercer nivel del poder fui ministro en dos gobiernos durante casi 17 años fui viceministro presidente del partido y presidente de la república y decime una cosa entregué el gobierno a la oposición y vuelvo a la función pública estos amigos que hoy amigos entre comillas que hoy me acusan cinco años fueron mis senadores se callaron cinco años cinco años de franco lugo de lugo franco se callaron vengo al paraguay después de dos años y medio del gobierno de cartes que también se callaron participo de dos programas de televisión y empiezan a acusarme de las cosas peores no por favor vamos a ser serio y no tengo absolutamente miedo a ningún tipo de investigación y no me van a hacer rehuir de mi vocación de lucha y peor le voy a enfrentar más gracias Nicanor yo te agradezco mucho y le envío un fuerte abrazo a la teleaudiencia y ojalá que nuestra conversación haya servido para algo realmente muy interesante muy agradecido y mi respeto para todo nos